¡Hola a todos! Soy Fausto Molina y soy un novio para el canal, esta vez de Sonic Forces. Bueno gente, como se acuerdan en el anterior episodio, ¿dónde fue que nos quedamos en el anterior episodio? Ah, nos quedamos en Suicide Heights, donde nos encontramos a Shadow, que nos dijo que... Bueno, escúchame flaco, eso no soy yo, hay alguien que se está haciendo pasar por mí, estuve jugando a la Among Us, arre. Pero bueno, lo que pasa es que hubo un impostor de Shadow, al parecer Infinite puede crear como copias de realidad virtual de otros personajes. Por lo cual, en esta ocasión, vamos a estar continuando básicamente la historia del juego en Capital City, en Metropolis. ¿Dow, en serio? Exacto, por eso nos centraremos en un ataque frontal sobre Metropolis. ¿Y Superman no puede evitarlo? La llamaré Operación Granola. ¿A quién le importa cómo se llame? Lo importante es tener una estrategia bien planeada. Uy, bueno, tengo que mentir que ahí no me hizo gracia porque como no tiene sentido, pero bueno. Planeé esta estrategia en un minuto y medio, más o menos. Vamos a por ellos con todo y no nos detendremos hasta destruir el ejército de Eggman. Pero eso hace mucho daño. Soy que está ocupado luchando con Shadow, pero los demás podemos lograrlo. Tenemos la fuerza y el espíritu para ganar. No hay otra gente en el mundo con quien preferiría luchar. ¿Seguro, Knuckles? Gran discurso. Demos a Eggman una paliza como se merece. Ok. Pero superan el número de soldados. La idea de un ataque rápido y concentrado no es mala. Y tenemos a Sonic. Quiero decir, el otro Sonic. Así que no hay duda de que podemos hacerlo. Sí, pero el otro Sonic, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Además, si destruimos el fantasma, el otro Sonic podrá volver a casa. Oh, eso espero. Todo esto es nuevo para mí. Venga, vamos al cuartel general de Eggman. Toca salvar el mundo, chicos. Ok. Ah, y por cierto, le quité el barbijo a mi avatar y le cambié el arma antes de grabar. Bueno, vamos. Fase 16. Metropolis. Capital City. Bueno. Ok, vamos. Oh, shit. Eggman. Ah, no me acordaba. Claro que Eggman hablaba en esta radio también. Vamos. Oh, shit. Hola. Pero si no es real, ¿cómo nos hacen daño, entonces? Ahí está. Ay. No, no, no. Uh, pará, que esto es muy mareante, amigo. Ahí está. Agarramos el Whispon. Vamos. Relámpago. Muy bien. Pero flaco, dejá de actuar el Rubí Fantasma. Bueno, vamos. Güey, pará, amigo. Se está muriendo todo el mundo. No me dura nadie. Pero dispárenle a Infist, amigo. Tipo, o sea, se dicen que el Rubí Fantasma... Uh, shit. Acabo de hacer un lag fuerte, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! Me distraje. Vamos por acá. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Wow! Me salvé, ¿eh? ¡Uh, Dios! Pero tremendo lag me acaba de dar ahí, ¿eh? O sea, no sé si acaba de pasar que el audio se estaba corrompiendo y tal. Pero, Dios santo, casi explota todo, amigo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque creo que la capturadora... Bueno, la capturadora que yo tengo... ¡No! Bueno, todo se dio porque me morí, amigo. Ahí tenemos una medalla de platita. Una platita para nosotros. Para sufrir la fase 16. Tenemos una especie de máscara. Tenemos una especie de lentes que usaba tu papá. Tenemos unos zapatos de Spiderman. Tenemos una remena de camuflaje. Y nada más. Y bueno, o sea, pude haber ganado más, pero me distraje, amigo. Pero bueno, ¿qué puedo hacer, amigo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Infinite. Esperen que antes quiero cambiar de... Este... ¡Ay, me voy a... ¡Ah! Vamos a cambiar de Wispone y vamos a poner este porque nos va a ayudar a matar a Infinite más rápido. Bueno, en fin. ¡Vamos! ¡Ah! Me voy a todo. Dame un beso, Harry. ¡No tengas miedo! ¡Este es tu gran momento! ¡No te detengas! ¡Debes vencer al miedo! ¡Dale, vamos a pelear! Bien. Te enseñaré el miedo y el dolor. Y luego... Luego... Dolor y miedo acabará. ¡Bue, dale, flaco! Te voy a mostrar, ¿eh? Te voy a mostrar quién somos nosotros. ¡Somos los novatos! Bueno, más o menos me acuerdo de cómo matar a Infinite, pero bueno. Supongo que los tuyos te han olvidado. La voluntad siempre acaba con los más débiles. La culpa es de tu propia fragilidad. Espérate que a Infinite... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma, tómala! ¡Oh, shit! ¡Se calentó! Ok, ok, ok. Upa, upa. ¡Ah, ah! Creo que ya nos hemos encontrado. ¡Ah! Me distraje. No, hay que... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hay que destruir el coso. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Pero mío, la conche! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me está enviando bomba! ¡No veo nada! ¡No, me está matando! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uff, pero amigo! O sea, yo me recontra mató. ¡Lo vencimos en un minuto! ¡Bien! Es que amigo, te juro que en un momento, te juro que... Te juro que perdí la vida... La vista y no... No pude ver nada, bro, wey. En fin, conseguimos un rango S por lo menos. Supera la fase 17. Tenemos el taladro, pero lo conocimos antes. Tenemos zapatos de Mega Drive. Una remera de Knuckles. ¿Y qué nos dan? ¡Uy! Eh, nos dan una bufanda. Un casco... Un... No sé qué es... No, tampoco... No me acuerdo el nombre. Tampoco... Bueno, tampoco voy a decir todas las cosas que me dan, pero bueno. Te recuerdo... Ya huiste de mí antes... Sobreviviste entonces... Pero ahora lo has echado todo a perder. ¡Curioso! ¡Hora de decir adiós! Las pelotas, amigo. ¡Ahí está! ¡Ay, ya! ¡Idiota! No importa. Solo les quedan dos días. Deja que contemplen lo inevitable hasta que acabe con todos de una vez por todas. Pero le dimos una paliza a Infinite, ¿eh? Así, pam, 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 pam. Ok, siguiente fase. Las cosas iban a pedir de boca en la operación Granola. Pero luego todo se fue al garete cuando apareció el rubí fantasma. Ese shadow falso fue creado usando la energía del rubí fantasma, ¿verdad? Aunque sea una proyección de realidad virtual, es tan fuerte como el mismo shadow. Rush, ¿has obtenido la información que te pedí? Alguien tiene que me gusta mucho la voz de Shabu, que es como... No, aún no. Pero he aderiguado que la base de datos de Eggman se encuentra en la planta química. Si llegamos hasta allí, puede que encontremos algo. Parece una muy buena pista. Tenemos que descubrir el secreto de la energía de Infinite y la realidad virtual. Tay, ¿te puedes encargar tú? Vale, me llevaré a Sonic, es decir, el otro Sonic, e iré a la planta química. Y morimos en Nintendo. Chemical Plant. Chemical Plant. ¡Wow! Bueno, fin. Vamos, vamos, vamos. Bueno, después de toda la fase del Sonic Clásico en este juego son recontra fáciles. Así que yo creo que algo fácil va a ser Tails, pero bueno. Ahí está. ¡Oh! Casi me caigo. Este nivel también me gusta. Bueno, después de todo mucho... Ya dije un montón de veces eso y me gustó mucho este nivel. Y es que, amigo, me gustan mucho Sonic Forces. Pasamos por los tubos. Y alguien me diga que la música de este nivel es copada, sí, pero tampoco es tan buena. Me gustaba más la que... Bueno. O sea, estaba copado que hubiese censado el remit de Chemical Plant. Pero... Ah, sí estoy bien. ¡Uf! Bueno, o sea, yo no estoy ni escuchando silencio. Estoy escuchando la música. Estoy escuchando... 200 robots que me están disparando, así que... Silencio no hay. Pues espérate. Lo que pasa es que no entiendo por qué al Sonic Clásico acá lo hicieron recontra lento, amigo. ¿Estás subiendo? Debe de haber sucedido algo. Manteneos alerta. No, entrevistate. Por lo menos acá... Por lo menos acá no es como Sonic Generations que... Directamente no es como... Este Chemical Plant no es como las anteriores donde cuando subía al agua te daba una desesperación. Me acuerdo yo cuando era chiquito y cuando jugaba al Sonic 2... Me entró una desesperación cuando estaba en esta parte, amigo. O sea, en esta parte de Chemical Plant. Porque claro, yo decía... No, no, no. ¡Ah! Yo decía... No, no, no. Por favor, no te mueras. Y bueno, yo odiaba el agua en los juegos de Sonic, amigo. Todo el mundo odia el agua en los juegos de Sonic. El agua no es buena señal, amigo. Ahí está. Ok. Rango S. Así me gusta. Supongo a la fase 18. Ok. Tenemos un coso. Una remera. GAMER. Un coso de hockey. Unos guantes. Y unas patas de Excalibur. Fase 18. Estaría preocupado que sacaran tipo remaster de los juegos de Sonic the Wii. O sea, los juegos de libros. Tipo Sonic el Caballero Negro. O Sonic los Anillos Secretos. Yo los compraría, la verdad. ¿Qué? Ok. Está guardando. A ver qué onda. Así que es ahí donde está la base de datos. Un momento. Tengo que acceder a los datos de este ordenador. A ver, planes de batalla paridos. Robots viejos. Wow, tiene unos 10 terabytes de selfies. El porno. El porno. El porno. Un arma de realidad virtual. El Bifantasma. Un arma que controla la percepción visual de la gente. Y confiere información falsa a sus cerebros. Creando así una realidad distinta. Como si fuera un sueño tan real. En el que si te golpeaseste. Saliría un moratón. Es difícil de creer. Eggman experimentó con multitud de prototipos. E incorporó la versión final a Infinite. Si los datos son ciertos. Puede que tenga un punto B. Es una notición. Tenemos que decírselo a los demás. Y no tenés tu teléfono ahí. Mándalo un Whatsapp. Ok. Vamos a hacer un último nivel. Que es Red Gate Bridge. Creo que acá nos enfrentábamos a... Ahí está. Yo decía. Acá me parece que nos enfrentábamos a Metal Sonic. Y sí. ¡Uuu! ¡Se lo dijo en la cara! Ok. Vamos a hacer este último nivel. Y terminamos el video por hoy. ¡Vamos! ¡Oh, shit! Ahí está, amigo. ¡Uy! Esta escena sí se pica, eh. No hay que serlo, Spider-Man, amigo. Ok. Y lo vamos a dar. ¡Ahora! ¡Pam! Bueno. Ok. Agarramos Whips. ¡Ahí está! ¡Metal Sonic! Este jefe sí me gusta. ¡Ahí está! No importa los rings. Lo que importa es el turbo. Vamos. A ver, a ver. Ojo que acá... Espérate que acá estaban todos los rings de estrellas rojas, creo. A ver. ¡Ay! No, 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 no. Ahí está. Ya tenemos todas. Espérate que acá me acuerdo que había algo... Hay algo muy copado que yo siempre hacía acá. Ahí está. Uno, dos y tres. Ahí está. Espérate que acá creo que... ¡Wow! Lo resquive, amigo. Uno, dos y tres. Ah, ok. Vamos a activar el esteroide. Cuando estén los cosos. Vamos que podemos. Ok, ok. Ahí está. Mucho mejor. Vamos. Vamos que llegamos. Güepro, amigo. Uno, dos y tres. Ok, tengo el turbo. Vamos. Ahí está. ¡Pam! Lo hicimos pollo a Metal Sonic. ¡Lo logramos! Ahí está. Sí me gusta. A ver qué nos dan. ¡Supera la fase 19! Un pelito. Un coso. ¡Uh! ¿Estos guantes? Ah, no. Pensé que eran los guantes de Sneak Boom, pero yo quería tipo los zapatos. ¡Supera la fase 19 con un rango S! Ok, tenemos un taladro, un coso, zapatos robots, una hermera. Consigue un total de 25 estrellas rojas. Has bloqueado una fase. ¡Uh! ¡Coya! Bueno, vamos. Por lo menos nos dieron tantas cosas. ¡Has sido genial! Luchábamos con una pareja formidable, contra otra pareja formidable. Amigos para toda la vida. Me gusta mucho. ¡Mucho! Equipo Sonic, ¡vamos! ¡Bien! ¡Salvamos la ciudad! Panela de desaparición. Ok. Ok, esta sería la... ¡Upa! Esta sería la fase 20 que es Guardian Rock. Pero esta la vamos a guardar para el siguiente episodio. Bueno, gente. Espero que les haya gustado mucho esta... ¿Quinta parte? ¿Quinta parte era? Bueno, no me acuerdo. Esta quinta parte de Sonic Forces. En fin, gente. Digitalmente estoy grabando todo esto a full. Hoy tal vez termina la serie. Porque quiero grabar todo. Así ya tener todo preparado para subir Sonic Colors Ultimate en el futuro. Y este año vamos a tratar de subir la cantidad de Sonic... Los juegos de Sonic posibles. Así que... Nada, gente. Espero... Espero que les haya gustado. Y si quieren más... Déjenlo en los comentarios que yo me lo leo. En fin. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.